Bueno Romy, es una época muy particular, mucha gente consulta cuáles son las propuestas que se pueden encontrar en un espacio donde, bueno, casualmente hay de todo, ¿no? Acá, bueno, ustedes ya desde hace un tiempo han incorporado a la librería, pero hoy los papás necesitamos entretener más allá de enseñarle a nuestros chicos, ¿no? Exactamente, sí, lo que recomiendo, digamos, en este caso y lo que me piden todo el tiempo son juegos de mesa, para poder entretenerlos, para que jueguen chicos, para que jueguen los grandes también, porque hay muchos papás que están de licencia, así que para que se entretengan todos. Bueno, empecemos a contarle a la gente que ustedes tienen un espacio bastante importante para elegir. Sí, tenemos una parte de la juguetería bastante amplia, que es solamente juegos de mesa, que hay juegos de mesa de diferente calidad, diferente precio, hay unos muy económicos, los clásicos ludo, dama, jedrés, y después de ahí, mucha variedad. Bien, estos que están en este sector, vos lo podés ver, ¿no? Bueno, el camarógrafo también puede tomar, cada caja tiene la edad. Claro, sí, va según la edad, la recomendación que viene de fábrica, digamos. La mayoría de los juegos de mesa arrancan en los 3, 4 años, según los más educativos, digamos, que son jueguitos con letras o con números, arrancan en 4, más o menos. ¿Ya está faltando algún juego que la gente ha preferido? Y hay algunos juegos que sí, que son los más preferidos, digamos, que se los llevan primero. En esta oportunidad, por ejemplo, nos ha quedado muy poquito de ludo, por ejemplo, de la oca, juegos que eran de antes, cuando nosotros éramos chicos, que son los más simples, por ahí, los que están eligiendo. Pero también hay otros juegos con más reglas o más largos, digamos, como el Monopoly, que queda poco, el TEC, la carrera de vivir, todos esos juegos que son por ahí más conocidos y de marcas más reconocidas, digamos, también están siendo elegidos. ¿Educativos? No educativos, sino que son de recorrido y son, digamos, que los prefieren por ahí los grandes. Son un poquito más caros, pero entretienen a toda la familia. Bueno, buen tema, lo económico. Sí, hay para diferentes opciones, por eso te contaba que están los juegos más económicos y después hay algunos que salen un poquito más. La mayoría de esos juegos así más, un poquito más caros, los sacan con la tarjeta. Bueno, hablando de eso, más allá de los juegos, los libros nos dejan de ser una buena opción. También tenemos variedad de libros para colorear con actividades, para los primeros pasos, digamos, en agarrando el lápiz, las formas, los colores y los trazos, con acuarelas, con fibras, con lápices. Y después los libros de cuentos, que por ahí hay algunos muy básicos y después hay algunos que vienen, por ejemplo, en cada hoja, un rompecabezas. Entonces ya tenés un libro y un rompecabezas. Hay diferentes opciones. Bueno, para algunos es una mala racha. Para ustedes debe ser al revés con toda esta movida. O sea, tenemos que estar prevenidos, digamos, pero tratamos de seguir trabajando porque si dejamos de trabajar, no vamos a comer. Bueno, y hablando de eso justamente, ¿qué medidas se toman en este lugar de venda? Y bueno, tenemos el alcohol preparado, como lo están recomendando, con un poco de agua y lo tenemos ahí para que lo usemos nosotros y los clientes. El no saludar de cerca y todas las recomendaciones, digamos, que vamos tomando de los que más saben. Bien. ¿En qué horarios y qué días están abiertos al público? Bueno, estamos trabajando de lunes a sábado, de 9 a 1 y de 4 a 8 y media. Y en este momento estamos también ofreciendo la parte de delivery. Digamos, si ya estás segura de lo que vas a comprar y me lo querés encargar para no salir de la casa y dejar los chicos solos o venir con los chicos, te lo llevamos hasta tu casa. Lo mismo también, no solamente con la parte de juguetería, sino con la parte de librería. Hay muchos que nos están encargando impresiones que también se las estamos acercando a la casa. ¿Número de WhatsApp? 343-5060-889. Y si no, nos pueden contactar también por la página de Face, Mundo de Fantasía, y van directamente al WhatsApp. ¡Gracias! ¡Gracias!